Sí, sí. Eso es todo, de verdad. No sé cuánta gente de aquí haya tenido alguna experiencia o gente que haya padecido esta enfermedad, pero de verdad no es nada padre. Y ayudar a este tipo de fundaciones es muy bonito, por una muy buena causa, de verdad. No duden ni tantito en donar, por favor. Ok, chicos, yo los dejo con el Ron, porque ya viene Taxa, los dejo con mi compañero, este, el jota puto y con, me parece que es también Axo Time. Así que yo los dejo, chicos. Todo suyo su canal, chicos. Gracias, Bon. Bien, pues... Yo lo estaba esperando, pero el juego no nos ha esperado y ha empezado ya. Empezamos bien. No hay damage skips. Pero para el maratón, voy a ir con el Hammer, aunque no es un buen, necesariamente. Así que vamos a ver. Es un 79.91, así que tenemos un buen Hammer. Muy bien, buen RNG. Ok, se está viendo un poco cortado, pero bueno. Ok, y bueno, pues... Llegamos un minuto, el speedrun de Darksiders nos va a sonar un poco, quizás. Nos va a recordar quizás un poco a los speedruns de... de Sersanju, que está por el chat también. Nos va a recordar un poco más que nada porque el juego, el speedrun va a consistir en... clipear mucho. Clipear mucho. Y cuando digo clipear mucho es que vamos a estar saltando, haciendo cancels y clipeando. Bueno, ya estoy aquí de nuevo, a ver si me confirman que ya funciona. Jota me escucha, con lo cual no sé si es problema del servidor. Pero veremos, a ver. A ver que nos lo confirmen. Bueno, de momento ya podemos... Tenemos un layout mejor ajustado ya. Ahora sí. Confirman que se lo ha hecho. Bien, bien, perfecto. Bueno, pues como iba diciendo, un juegazo. Lo que tenemos aquí, delante de nuestros ojos, Darksiders 2. Y como ya has comentado tú, vamos a ver mucho Out of Bounds, cancelando y volviendo a usar un ataque que... que va a empezar en breves. Sí, me hemos pasado a Light's Golem. Y... Bueno, nos queda muy poquito de este prologue. Nos queda... Vamos a ver... Sí. Nos va a posicionar en una posición... para que el... un martillo... ¿Creo que un martillo? ¿Tú lo has visto? Sí, en el segundo enemigo, se coge un martillo... se farmea un martillo para ir más rápido en todo el juego. Y ahí hemos visto que ya se ha esquipeado esa zona. Haciendo un save y un load para que el trigger salte a la animación. Sí. Y perdonad que también estoy un poco resfriado. No sé si tengo la voz bien, supongo que la tengo bien. Sí, la voz está perfecta, Jota. ¡No te preocupes! Y ahora ya, solo queda la... la pelea contra guerra. Que va a usar un trick bastante interesante. En el cual se va a posicionar en una zona... específica y haciendo... girando el martillo, digámoslo así... va a... va a matarlo y lo va a poner en la última fase. Ahora llegará en breves. Todo rodando, ¿eh? Sí, sí. Este juego, la manera más fácil de avanzar es ir rodando por el suelo. Así que... vamos a verlo durante todo el run. Eso y out of bounds. Así que... prepararos para un speedrun bastante movidito. Una parte un poco... Ah, lo de Assassin's Creed, esto. No sé si hay mucho, pues... en este run. Lo he tenido que ver. Supongo que esto ya... Sí, esto tiene pinta de ser ya... la boss fight esta que estábamos mencionando. aquí viene ya... el... guerra, que se llama... y vamos a ver ese strat de la que estábamos hablando. All right, so I'm going to try to get the quick kill here. Ahí está. If that's fine. If that's fine. If that's fine. If that's fine. Muy buena pelea ha tenido. Esperemos que si va toda la runa así, va a acabar enseguida. Si es la primera vez que ha visto esto, es la primera vez que ha visto esto. Realmente quieres verlo. No sé cuántas cinemáticas vamos a tener. Así me parece. Muchas cinemáticas. Pero a mí me encantan estas cinemáticas. La verdad que el juego es una maravilla de ver, de jugarlo. Recomiendo, igual que recomendable 4D. Recomiendo también este juego, ya que os vais a divertir muchísimo. Me hace gracia porque dice... Encuentro una forma de salvar a la guerra y no ha matado. Exactamente. Me están preguntando en el chat cuál es el World Record. World Record está en 54 minutos y 43 segundos, como están diciendo. Ahí está Ser Sanju ayudándonos en todo lo que puede. Un gran speedrunner de Goz of War y de muchos videojuegos. Así que está aquí con nosotros viendo este juego que también le gusta bastante. Nos preguntan si está jugando con mando o con teclado. Y por la posición de las manos yo diría que está jugando con teclado y ratón. No sé si estará jugando con teclado o con ratón. Sí, está jugando con ratón. Hemos visto cómo hay en ese pequeño barón de la novia. Imagino que estará jugando con las dos cosas. Claro, como dice Gato, en este juego los bosses en Ishi casi no duran. Pero como en la mayoría de juegos de este tipo, de este género, se hacen en fácil precisamente para eso. Porque en un speedrun que quieres pasarlo rápido y cuanta menos vida tengamos vos sois y más daño les hagas, mejor. Esta es la lucha contra Tain. Y ha sido muy muy buena pelea. Ahora es que está cogiendo dinero. A ver si tiene suerte con el RNG y le sale... Ay, no puede coger ese último. Y aquí hemos visto cómo ha podido coger dos habilidades. Parece ser que Gato se ha tenido que ausentar un segundo. Así que vamos a estar aquí esperándole que vuelva. Y ahora va a seleccionar un viaje rápido en el mapa. Y vamos a empezar a ver los Out of Bounds, si no me equivoco. Ahí está. Básicamente este truco, este glitch, se trata de hacer una habilidad, un golpe con el martillo y cancelarla en el aire. De esa forma te permite volver a saltar y volver a ejecutarla. Y aquí vemos ya cómo se está acercando el límite del mapa. Y ahí está. Ahora se va a lanzar al agua. Se ve que ha ido todo, todo, todo. Ya esté de vuelta, perdona. No te preocupes. Estaba comentando aquí este skip, este Out of Bounds, en el cual se mete dentro el agua. Y ahora activa el trigger de la zona, lo cual le permite cargar justo encima. Y ya está otra vez In Bounds. Aquí vamos a comentar el glitch del caballo, si te parece. O bueno, no es un glitch, sino es una forma de ir más rápido. Que básicamente se trata de que en el segundo galope el caballo empieza a perder inercia. Y para evitar eso, lo que se hace es saltar al final. Y guardas un poco de esa inercia, con lo cual es más rápido llegar. Vamos pegando saltitos, pero a ir más rápido en resumen. Y que esta va... bueno, sí. Otra vez, este Out of Bounds. Todo el rato, a por ese Out of Bounds. Ahí está el ojo de Sauron amarillo. Y como vemos, se basa en tres movimientos. Salto, golpe con el martillo, golpe con la guadaña. Y ahí está, ya lo atravesa otra vez con el caballo. Todo el mundo. Todo el mundo. Básicamente, este juego es ruta. Saberte la ruta. Saberte hacer el Out of Bounds. Y saber qué habilidades comprar en cada momento. Por lo que... Vamos a estar así todo el rato. Todo el speedrun va a ser el movimiento. Pero es visualmente impresionante. Otra cosa que vamos a tener en el speedrun este. Es como nos saltamos muchos mundos en general. Nos saltamos muchas cosas. Que tendremos, en teoría, peleas, digamos, a under level. Ya vemoslo así. Digamos que cuando digo under level, nos van a faltar cosas para hacerlo lo más rápido posible. Efectivamente. Ahí vemos, otra vez, seleccionando otro arma distinta. Para poder hacer este otro Out of Bounds. Ahora para entrar, básicamente. Y ahora cambia otra vez para poder matar al boss rápido. Y ya está creado. El mundo de lo que ha hecho. Spooky. Y ya está. Estamos dentro. Aquí, probablemente, efectivamente, venda un arma para poder comprar otra. Creo que ha hecho un mis... Sí, ha hecho un misclick. Sí, ha hecho un misclick. Compra pociones de vida. Y dos de... ¿Hay muchas cosas? Sí, son muchos clics en un momento. Y ahora, a viajar al mapa otra vez. A caballito. Si no estamos saltando, vamos a estar a caballo, me parece, en todo el run. Todo el rato, rodando, en el mapa a caballo. Y cuando hay que hacer un Out of Bounds, pues, saltando y haciendo golpes. Es un juego en el que tampoco hay muchas cosas que comentar. Porque, como veis, se... No, es todo... Es un movimiento. Overworld, clipeos... Tampoco hay mucho. Quizás en las Boss Fights podemos explicar alguna cosa, pero... Algún Out of Bounds, algún glitch. Pero, después de haber comentado ya el del caballo y cómo se hace Out of Bounds, es todo disfrutar del juego. Y divertirse viéndolo. Y bueno, y estas partes... Que no lo habíamos pensado. Aparte de rodar y ir a caballo, tenemos estas partes a los Prince of Persia. Sí, hay muchos juegos que usan este estilo ya. Prince of Persia, World of War... Dark Seeders, obviamente. Así que... Es una mezcla de todos este juego. A mí me recuerda mucho a esos dos juegos que acabamos de mencionar. Pero, es muy divertido. Aquí iba a intentar clipear otra vez. Eso parece. Ahí está. Ahí va. Sí le ha salido. Aquí usa también ese apoyo en la Tierra para poder saltarse el camino y no tener que dar toda la vuelta. Lo acabo de decir. No necesita esfuerzo esto. Aquí simplemente tenemos que esperar a que llegue... Tenemos que esperar a que llegue a los sitios, no podemos comentar. ¡Mira los saltitos! Y ahí vamos otra vez. Ahora puede hacer un teletransporte después de rodar, ya que ha comprado la habilidad después de la primera... Bueno, en la primera ronda que ha comprado habilidades la ha comprado. Así que ahora puede hacer ese adelanto también. Bueno, ya lo estamos viendo. Tienen mucho rato en este run, sobre todo para comentar de donaciones también. Pero bueno, creo que ya ha acabado de viajar. Aquí otra vez, este Out of Bounds. Vamos a ver si lo consigue. Estos parecen complicados, ¿eh? Este tipo de Out of Bounds en el que no tienes suelo para evitar el fallo. Sí, los que no tienes referencia... Ahí está, lo ha conseguido. Más que referencia, el hecho de no tener un seguro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y si te caes es muerte y tienes que volver. Sí. Y aquí vemos como está trepando por paredes invisibles. Obviamente esto es una parte muy difícil, la cual tienes que saber de la ruta... Está desfasando muchísimo. ...que si no caería a salvación. Está desfasando muchísimo, ¿eh? Ahí está, ya ha llegado. Activa el Trigger y otra vez está en Bounds y se carga el mapa. Y volvemos a rodar. Bueno, rodar. O medias. Lo de siempre. Y aquí aprovechamos ese... Esa plataforma que se crea cuando hacemos ese movimiento para poder avanzar más rápido. Bueno, ahora tenemos una pequeña escena que nos acompañe a ver el Eternal Throne. Y, um, un montón de... Otra escena. Hay muchas escenas, muchas. No sé si eso era una pelea. Se la ha saltado o por algo que no... Y, bueno, nos preguntan cómo se hace el Infinite Jump. Básicamente se trata de saltar, cargar el ataque secundario y cancelarlo con un teleport. La razón de usar un martillo es básicamente que te da más altura. Si se hiciese con otro arma no ganas tanta altura, entonces pierdes tiempo. Ha subido de nivel otra vez, ahora. Ahí está cogiendo habilidades. Vamos a llevar cosas. Y... ¿Se ha teleportado? Sí. Hemos llegado... A una nueva... ¿Verdad? Y lo mismo de siempre, chicos. Tenemos otra vez... Más viaje a caballo. Que parece fácil, pero en realidad se está haciendo un montón de inputs. Porque, como habíamos comentado, tiene que sprintar con el caballo. Y en el segundo... En el segundo galope saltar para mantener la velocidad. Así que parece fácil, pero en realidad es muy, muy difícil. Todo esto... Es lo que dice Axor. Parece fácil, pero... Hay que mantener la... La concentración para hacer un buen tiempo... Tanto en este speedrun como... En todos. Eso es. Y si os dais cuenta, el caballo no puede girar. Por eso, cada vez que tiene que hacer un giro, se baja. Todo para mantener el momentum. Eso es. Hay que mantener el momentum, la inercia, e ir rápido. Nos preguntan que cuál va a ser el siguiente juego. Pues el Devil May Cry 3 o el Devil May Cry 4. Probablemente sea el 4, ya que hay 300. Ahí está saliendo justo debajo de... Bueno, en la pantalla, debajo del layout del... De los Game Down Quick. Hay 300 euros de diferencia entre el 3 y el 4. Con lo cual, será el 4. Virgil. Así que... Un juegazo. Un auténtico juegazo. Sí. Bueno, pues estamos viendo aquí... Otro... Out of Bounds. Ya no nos estamos... Bueno, ahora lo volvemos a ver. Sí. ¿Qué te digo? Esto... Todo esto de hacer cosas sin... Una guía visual es... Sí, es impresionante. Complicado, complicado. Efectivamente, como dice Ser Sanju, si os gusta el runner, seguidle en su... En su Twitch. En este caso es Snowy. Ahí justo ahora sale el Twitch. Snowy is now wolf. Y se hace runs de todo tipo de juegos. Y la verdad que es un maestro. Seguimos con este Out of Bounds. Ya estamos viendo una especie de puertas que vendrán a seguir desde un mapa que todavía no ha cargado. Porque bueno, no ha entrado todavía. Queda poco para llegar. Aquí está llegando ya. Ahí está. Y ahora... La abre. Y está Inbounce otra vez. Vaya. Y ya está. Hemos acabado con otro Out of Bounds. Pero bueno, seguimos abusando de la plataforma esta. Seguimos escalando. Efectivamente, aquí hay que escalar. Puedes usar el escenario. Es decir, legalmente hay que usar el escenario, pero él puede aprovechar de ese... Para subir más rápido. Y bastante rápido, la verdad. Está yendo. Sí, ha sido muy rápido. Está haciendo todo lo que está haciendo Snowy lo está haciendo bastante, digamos, rápido. Entre... Todo lo que está haciendo se ve que lo está haciendo bastante óptimo. Sí, además, esta es la batalla más complicada de todo el juego, así que esperemos que no le dé muchos problemas. A ver si tiene suerte. Es más que nada por... es complicada por los esqueletos, ya que puede pasar esto que le acaba de pasar y pierdes bastante tiempo. No se les puede stunear, me parece. Sí, tienes que dejaros en una posición específica y así no te atacan. Pero ha tenido que usar ya dos pociones de vida, porque le han hecho bastante, bastante daño. Vale, sí, no se les puede stunear hasta que los pongamos en estado de... De jaggle, digamos. Cuando hablamos de jaggle, digamos que hablamos de que alguien está en un knockdown aéreo que está cayendo al suelo. Pero bueno, ya ha acabado. Y ahí seguimos bien. Otra vez autofounds. Otra vez autofounds. Como hemos comentado, este juego se basa en eso, como muchas categorías de speedruns. Pero es lo que hace divertido este tipo de juegos, en realidad. Sí, porque desde aquí estamos viendo solo saltar, pero esto tiene pinta de que hacerlo puedes... Es que es eso, tiene pinta de costar bastante. Claro, todos juegos tienen su dificultad. Y hacer este tipo de autofounds es complicadísimo. La cantidad de inputs que tienes que hacer en un segundo es increíble. En este caso son tres, tres, cuatro, si no me equivoco. Y vamos, tienes que hacerlo a perfección, porque si no mueres tienes que empezar otra vez desde el último punto de guardado. Y en una maratón eso te puede costar el tiempo. Y está llegando otra vez otro loadín, con lo cual puede abrir la puerta, porque te mete inbound. Ahí está. Vamos a ver, escalado bien rápido otra vez. Coge otra alba. Más Infinity Amps, que se llama en inglés, ya hay saltos infinitos. Para salirse del mapa otra vez. Y... ahí está. Para abajo. Ahí está, ha cargado el resto del área, el cual no estaba cargado previamente. Y aquí vemos otro de los jefes. Ahí vamos. Va a volver a matar... Unos... Sí, creo que va a matar a unos escarabajos, si no me equivoco. Sí, de camino matar a unos escarabajos, porque necesita subir de nivel, ya que, bueno, habéis visto que hay niveles en este juego. Y, obviamente, el subir de nivel nos irán dando los kills, nos dejarán equiparnos según qué cosas también. Bien, entonces, si no grindeamos, aunque sea un mínimo, alguna bossfight la haremos muy, muy lentamente, entonces... Sí, necesita comprar una habilidad. Así que... Exacto. Tendrá que farmear un poco, en breves momentos. Puntito de grindeo tendrá que hacer. Pero vamos, como podemos observar, es un juego muy, muy rápido. Y... Y muy divertido, la verdad. Se ve bastante entretenido el juego, ¿eh? Sí, el juego es una maravilla. Yo he jugado al 1 y al 2, y la verdad es que espectacular. Ahí, como vemos, ha tenido que usar otra vez el Infinite Jumps, ya que, aunque hay unas en las que te puedes agarrar, si no coges el item adecuado, no puedes usarla. En este caso, el item está en la mitad del mundo 1, pero como se lo ha saltado entero, no lo ha cogido. Entonces, no puede usarlos. Una pelea que nos saltaremos. Ahí está, ha usado el item Jump para evitar que el teleport tarjetease a los enemigos que le han salido. Ya que, de otra forma, hubiese atacado a los enemigos y hubiese sido una pérdida de tiempo, ya que tendría que haber empezado otra vez el Infinite Jump. Otra vez para arriba, ok, hay unos barrotes y detrás la puerta... Va a pasar por encima, casi ahí está. Y cargamos. Efectivamente. Y aquí están los escarabajos que decíamos que va a matar, para grindear un poco de experiencia. La experiencia la vemos en la parte superior izquierda, es la barra gris encima de la vida. Y con esos tres ya está listo. A ver... Y ya nos estamos acercando al jefe final, otro escarabajo. Va a matar todos los que salgan ya que mueren de un solo golpe y es bastante rápido para farmear experiencia. Sin embargo, los enemigos requieren más golpes y perderían mucho más tiempo. Merece la pena. Pararse un poquito. ¿Y? ¿Ya ha acabado? Aquí está el jefe. Este jefe para un speedrunner es bastante sencillo. Ya que tiene determinados patrones, pero el patrón que hace depende del daño que le haces tú a él. Con lo cual, suelen tratar de hacerle siempre el mismo daño, para de esa forma obtener siempre el mismo patrón. Exacto. Ahora va a haber un problema. Un poco más tarde, va a haber una fase combo que se llama. La cual es bastante peligrosa, ya que en el momento en que te hacen un hit, te van a dar los dos. Así que hay que procurar que no te genere ningún problema, ni te dé ningún golpe. Muy buen patrón. Tener mucho cuidado. Vale, no le están haciendo ningún hit, lo cual es perfecto. Ahí le ha dado. Y efectivamente, ha tenido la suficiente capacidad... Ah, ahí está el segundo. Madre mía. Vale, perfecto. Perfecto. Bien. Y supongo que esta es la última fase ya. Sí, esta es la última fase. Le ha quitado ya el 75% de vida al boss. Y aquí está. A ver si le sale perfecta. Perfecto el combo por ahora. 19 golpes. Aquí está en la pared. Y ha tenido mala suerte, le ha dado un golpe. Efectivamente, el mismo runner dice que ha tenido mucha mala suerte, ya que le ha dejado encajado en la pared. Y eso es una desgracia en juegos de este tipo. También le queda solo una piedra de cura. Así que esperemos que no tenga mayores problemas. Y no las tenga que usar. Y bueno, estamos a punto de llegar ya a la media hora de... Este speedrun de Darksiders. Llegamos a la mitad del juego. Bueno, a la mitad del speedrun, mejor dicho. Y nos vamos a dirigir ahora a la ciudad de la muerte, City of the Dead. En un principio, si no ha cambiado la ruta. Que no creo. Tenemos que volver a... Sí, aquí va a hacer un tradeo. Si no me equivoco, ahí está. Va a ir al trader. Porque tendrá que comprar pociones. Como hemos dicho, le quedaba solo una. Así que... Tengo que comprar. Ahí está. Terminó la misión. Sube de nivel. Vamos a tener el Sol Splitter. Muy fácil. Later on en la ruta. Ahora no tanto, pero luego, sí. Entonces, después de esto, hay un glitch que me ayudará mucho más rápido. En el juego. Es llamado el Unstoppable. Basically, hay una habilidad en este juego que se llama Unstoppable. Aquí otra vez a avanzar. Ya estamos en la ciudad de la muerte, como hemos dicho. Retomamos la ruta. Ya hemos hecho el supuesto tradeo. Más escarabajos. Efectivamente. Aquí ya vemos que compra la habilidad que necesitaba. Guarda. Carga. Y seguimos. Y vuelve a subir de nivel. Y otra vez lo mismo. Ahí está. Básicamente lo que acaba de hacer es abusar de un glitch. El cual te permite... Cuando subes de nivel, guardas, cargas. Y de esa forma puedes aplicar ese nivel a distintas habilidades. Solo necesita esa al tope. Así que... Sigamos. Enemigos. No sabemos. Que va a... Contra ellos no va a hacer nada. Pero obviamente volvemos a lo nuestro. Eso es. Lo que ha usado aquí es un glitch que se llama Unsteppable. Que básicamente es una habilidad que te da un boost de fuerza durante 8 segundos. Lo que pasa es que al hacer ese glitch, guarda esa fuerza para siempre. Con lo cual ahora mismo tiene a nivel 3 una fuerza abrumadora. La cual es increíble y va a venirle muy bien para matar cualquier enemigo. Y ahí hemos visto otra vez un auto-pounce perfecto. El cual triguea y se mete dentro. Es Cthulhu, es verdad. Tiene a Cthulhu en la barriga. Este boss tiene un poco de RNG. Que es el número aleatorio en el cual hace algunos movimientos. Pero no debería darle muchísimos problemas. Aunque sí que puede trolearle, por decirlo de alguna forma, con las plataformas. A ver si tiene suerte. Tiene una pelea limpia. Tiene que llegar a un punto en el que va a hacer Infinite Jumps para una plataforma invisible. En medio de él, donde el boss no puede alcanzarle. Pero él sí puede alcanzar al boss. Cuando acabe con estas oleadas. Supongo que lo veremos. Ahí vamos. Sí, efectivamente. Ahí está la plataforma que nos hablaba Jota. La cual es invisible. Y en esa plataforma él puede pegarle todas las veces que quiera. Pero no nos puede dar Waylin a nosotros. Ahí lo acabo de decir. ¿Por qué hay una plataforma en medio de la nada? No lo sé. Pero está ahí. Y vamos a la siguiente fase. Fase 2. Eso estaba diciendo. Tenemos los Spooky Scary Skeletons. Los esqueletos. Mucho miedo. Y también están las serpientes. En teoría. Todavía no las estoy viendo, pero debería haber serpientes. Y las serpientes pueden ser muy, muy pesadas. Ahí están. Lo bueno de estos dos esqueletos es que te dan bastante experiencia, como podéis ver. Entonces, aunque creo que no va a necesitar más, siempre viene bien tenerla por si acaso. Vamos a ver si acaba ya. Otra vez está... Ahí están las serpientes de otra vez. Ahí le ha faltado un pelo, pero la he esquivado a la perfección. Esperemos que no le dé ninguna. Otro level up. Lo cual le incrementa todavía más el poder. Ahí está. La serpiente. Y probablemente sea ya la última fase. Ahí está. A ver. Perfecto. Ha bajado bastante bien de golpe. Y ahí, ¡pumba! Creepy peperonis. Creepy. Y sigamos. Cogemos nuestra guadaña. Sin ella no somos nada. Más cinemáticas. Muchos cinemas son geniales. Lo que estamos viendo. Llegamos en el ropeo del boss y nos vamos. Otra vez. Aquí estamos conociendo... Bueno, no conociendo, sino... Hemos conocido al alma, por decirlo de alguna forma, que es como se llama esa misión. Y tenemos que volver ahora al castillo, por decirlo. Al árbol de la muerte, que se llama. Ahí está. Ahora atravesaremos el portal. Lo atravesamos todo. Y nos cerran las paredes, los portales... Todo. Ahí está el portal. Ya estamos llegando. Otro nivel más. Un save y un load para llegar rápido a esta zona. Y otro level up. Estamos viendo muchos level ups todo el rato, así de... De golpe. Y obtienes otro rato, Snowy Snow Wolf. Nice. Tienes un rato rato mismo. Aquí va con el caballo avanzando en la cueva. Y ya he llegado a Lost Light. A la izquierda, Snowy. ¿No? No estoy bien en esto. Lo siento. Bueno, es algo que estás bien. Tony Thunder ha donado 75 dólares y dice ¡Muy bien! ¡Parece que esto es fácil! Hacerlo y que cualquiera puede. Es muy difícil. Y ahí vemos que ha tenido un fail. Y se ha chocado contra una roca. Nos dicen que está retrasado el audio. Voy a recargar a ver si así se mejora. Aquí otro out of bounds. Para llegar a la isla. Y luego escucha algunas historias de la cama. No entiendo. ¿Por qué no puedo dormir con voz de Prolux? Por favor. ¿Por qué estoy corriendo? Esto no es divertido. Muchas gracias. Ok. Entonces ahí ahí nos olvidamos un trigger de cutscene. Y básicamente lo que ha hecho aquí es evitar un video, una animación. Una cutscene. Que es algún ángel, hombre. Así que tenemos que ir a través de tres bolsas de boss o segmentos. Y rodando todo. Aquí estamos subiendo en el ascensor. Como podéis observar muchas cinemáticas. O bueno, más que cinemáticas, animaciones, transiciones entre zonas. Ok, estamos terminados. Curioso que aquí no haya ningún clipeo para atravesar las paredes o algo y saltarte todo el ascensor. Sí, eso sí que es verdad. Es algo que en unos ascensores de este tipo no haya ni enemigos, ni algún bug o glitch mediante el cual puedas saltártelo. Y ahora tenemos que ir a la Tierra. Ahí estamos. El cual es uno de los niveles más sencillos. Para un Speedrunner, obviamente. Vamos a ver todo el rato mucho Out of Bounds. No hay mucho que comentar, la verdad. Sí. Efectivamente, es todo Out of Bounds esta zona. Así que... Vamos a recordar todo lo que tenemos por aquí en las redes sociales. Que es el evento y demás. Así que, si te parece, Jota, empiezo yo. Este es un evento benéfico. El cual se trata de hacer Speedruns. Que para la gente que no sepa es pasarse un juego en el menor tiempo posible. Aprovechándose, como podemos observar, de glitches y fallos en la programación. En este caso, son los AGDQ. Y es para la Fundación Prevent Cancer Foundation. Así que, os animo a todos a que donéis, dejándonos siempre en el comentario y en el título de la donación, el tag SRE, para así poder leer vuestra donación. También podéis seguirnos en redes sociales, con el hashtag AGDQ Espanol. Y estamos ahí a tope leyéndoos y comentando y retuiteándoos y divirtiéndonos con vosotros. Pedimos perdón por la Eñe, porque no nos llega el presupuesto todavía. Necesitamos hacer una maratón benéfica para pagar la Eñe. Y aquí seguimos, después de este impasse, viendo como Snowy está aún out of bounds. Este nivel es así todo el rato, así que... Complicado hacerlo perfecto. Un nivel en el que puedes perder una run tranquilamente si fallas el Infinite Jump. Así que, aunque parezca sencillo, es muy difícil. Y otra vez. Y no paramos. Juntos por la Eñe, nuevo hashtag. Juntos por la Eñe. Y nos preguntan si va a jugar algún español en el evento. No, este es un evento que se hace en América, en Estados Unidos. En español no, pero de habla hispana tenemos dos personas. Tenemos a T.E.M.R. de Mexican Runner. Y también vamos a tener a Máquina Azul. Efectivamente. T.E.M.R. va a estar en bastantes juegos. Va a estar en Battletoads. Va a estar en The Lion King. Rey León. Y va a estar también en Super Mario Maker. Mientras que Máquina Azul va a estar en Los Simpsons, el juego arcade. Tengo muchas ganas de ver también el Mario Maker, eh. Tengo muchas ganas. Yo tengo mucho, mucho hype con ese juego. Básicamente porque es algo nuevo que no se ha visto en un AGDQ. Recuerda que podéis usar el hashtag AGDQ espanol para comentar cuál es el juego que vas a tener ganas de ver. Y tú por ejemplo, Axel, Mario Maker o algo en especial. Hay muchos juegos que tengo ganas de ver. Sin duda Mario Maker es uno de los que me apetecen. Otro de los que me apetecían mucho era la run de Super Mario 64, la cual ya ha pasado. Y tengo que verla en que acabo de comentar estos videojuegos. Pero sí, yo creo que el Mario Maker es el que más ganas tengo. Básicamente porque, como ya he dicho, es algo nuevo. Van a ser dos equipos de cuatro personas cada uno. Y va a ser como, digamos, una carrera ciegas en un AGDQ. Eso nunca se había hecho hasta hoy. El resto de juegos que hay, en una mayor o menor medida me los he ido viendo. Y me lo sé. Con lo cual, tampoco hay mucho hype por ellos. ¿Y tú, Jota? ¿Cuál es el juego que más ganas tienes de ver? Más que un juego, tengo ganas de varios en general. No hay alguno en el que te diga... Quiero ver este, el que más no. Tengo ganas de Kingdom Hearts para esta noche. Lo cual voy a comentar con Hardstock. Tengo muchas ganas de ver el run. Más que nada porque lo he jugado mucho. Pero el Speedrun nunca... De Kingdom Hearts 1 nunca lo he visto. Y tengo ganas de verlo. Más que nada porque... Es un run a nivel bajo, más o menos. Y es muy, muy, muy complicado. Sobre todo por la dificultad. Y otro que tengo ganas quizás es Jack 3. Jack 3 es un juegazo. Pero bueno, vamos a seguir con lo que nos toca. Vamos a seguir con esta run. Llevamos 45 minutos ya. No nos queda... No queda demasiado. No queda ya nada. Como mucho... 15 minutos, estimo yo. Si, no creo que pase de la... No creo que pase de la hora. Yo tampoco. Ha tenido unos cuantos fallos, pero no va a pasar de la hora. Nos preguntan que a qué hora es Jack 3. Jack 3 es el sábado. Y depende de tu zona horaria. Así que lo mejor que puedes hacer es pasarte por... Por los horarios de la maratón. Y ir viéndolo. Ya que... Como no sabemos de dónde es cada uno. A la hora española es a las 2 y cuarto de la tarde. Hoy. Teniendo en cuenta que esto puede variar. Ya que se puede alargar algún juego. Puede haber una set up más larga. Incluso puede recortar tiempo. Lo cual es difícil. Y no ha pasado nunca. Yo te recomiendo que vayas chequeando y mirando los horarios a diario. Aquí estamos viendo que va a cambiar. Está reventando sus teclas. Wow. Como molaba esa forma, eh. Sí, la verdad es que sí. Madre mía. No la habíamos visto antes porque bueno, tampoco la había sacado. Pero como mola. Esto se lo han dado hace un rato ya. Cambias de forma pulsando la E. Pero vamos. En uno especial se usa poco. En un casual estaríamos abusando de ella. Probablemente. Y aquí estamos. Tenemos que mandar a Scribe. Y vamos a ver uno de los glitches bastante interesantes. Que básicamente es eso que ha mostrado ahí. Que es la estatua así atacando. Básicamente se trata de cargar el martillo. Y mientras se está cargando, separarte. Es decir, usar la siguiente forma. De esa forma la estatua mantiene la carga. Y está atacando al enemigo. Ella sola. Y entonces le quitas mucha vida. Ángeles trolls. Cuidado. Oh, crap. ¿Dónde está el láser? Y aquí ya está acabando la batalla. Una batalla larga como podemos ver. Muchas fases. Y sobre todo... Y ahí está. Ya ha bajado. Me ha tardado en bajar. Y... En breve se acabará. Ahí está. Esto va muy bien. Ahora sí. Ahora. Tienes que hacerle que se pegue con el portal. Y sigamos. Y ahora vamos directos a la batalla con Arcon. Que tiene muchas fases. Son cuatro fases. La primera... Tampoco es muy complicada. Básicamente es hacerle mucho daño así. Ve que es una pelea que está rota. Según tengo entendido. Sí, el problema de esta pelea es que tienes que hacer el ataque potente, digamos. Ya que si lo atacas muy rápido, te impulsa hacia atrás. Te mete un empujón y te lanza lejos. Con lo cual no puedes seguir dándole. Y se pierde bastante tiempo. Y luego hacerle otro... Y luego hacerle otro granpazo. Empezamos la fase 2. Ahí lo he dicho. Metemos tres golpes con el circular de... El hacha. Y cambiamos para meter los otros dos. No, este no es el boss final todavía. No, nos quedan... Una fase más. Quedan... Dos peleas. Sí, dos más. Quedan este boss y otras dos fases, digamos. Otra vez. Lo que ha hecho es que... Ha abusado del hecho de que... Archon se teleportará cerca de tuyo si te vas muy lejos de la plataforma. Haciendo los saltos infinitos. Así que el teleportarse... Hacia él... Hacia ir a él y al Death Trigger. Se ha saltado esa fase, por lo que parece. No sé si lo he explicado bien. Sí, la ha saltado. Sí, la ha saltado. Efectivamente. Es algo así. Se la salta. Y la cuarta fase, pues bueno, es lo último que habéis visto. Muy sencilla. La cuarta fase simplemente hace es que el juego confunda la forma de piedra. Ahí, partiendo el alma. Y es sencilla de pasar así. No se sabe por qué funciona. Pero vamos, funciona. Ahora vamos al mundo demoníaco. Demon World. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Y muerto. Y ahí vamos a ir viendo. Teleportamos otra vez. Trio Flies otra vez. Y ahora sí que vamos al mundo del demoníaco. Demon World. Nos están preguntando si hay runs de Mario aparte de Super Mario 64. Hay muchas runs de Super Mario y de Mario en general en este GDQ. Como bien te comentan, ha habido de Mario Kart y de Mario 64 ya. Ha habido también una run de 16 stars durante la setup. Pero es que además, en los días que vienen, va a haber el miércoles, según vuestra zona horaria, Kaizo Mario Bros. 3. Mario Bros. 3 normal en una setup. Super Mario Maker, Super Mario World. Dos de Super Mario World. Una de 0x y 0x96. Y Paper Mario, a la vez que también hay el sábado, último día del evento. O penúltimo, según la zona. Super Mario Bros. 2, Super Mario Galaxy, Mario Kart 8 y Mario Kart 64. Todas las copas, dos players, un controller. Así que, en este GDQ, muchos juegos de Mario. Para aquellos que lo queráis ver, ya sabéis que podéis chequear el horario. Igual tenéis en la parte baja del streaming, tenéis ahí la programación. Y, si os gusta cualquier juego, pasaros por ahí y mirad a ver si lo echan. Y otra vez, a osar un poco de subir de nivel con el bug este. Eso es, ahora está subiendo tanto el Critical Rate como el Critical Power. Para hacer más daño y que salten los críticos más rápido. Y, ya terminamos de usarlo. Y vamos a ir a luchar contra Samael. Otro level up. Aquí seguimos avanzando. ¿Cuántos niveles tendrá ya? Muchos. Muchos, muchos. Además, han dado una nueva habilidad, la cual consiste en hacer portales. Que no va a usar, en un principio. Uy, ha fallado ahí. Ya está. Casi muere, y hubiese sido desastroso para la run. Nos hemos salvado. Y otra vez, no hace Greenfinite Jumps. Y aquí entramos en la cinemática del boss final. Bueno, del boss final de esta fase, aunque queda otro más. Estamos entrando contra Samael Fight. Es la zona. Y ya estamos llegando a ese boss. Básicamente, este boss es el momento exacto para hacerle los hits cuando se está teletransportando. Ahora, que una pelea bastante complicada. Ahí lo hemos visto. Perfecto, ese timing. Pelea larga, donde la Saiya... Tienes que esquivar todo lo que te lanza. Y ahí hemos visto que le han pegado las tres bolas. Ese es el problema, que si te pega una, te van a dar el resto, ya que no puedes levantarte a tiempo. Vamos a golpear. Críticos. Y se va. Y volvemos atrás. Sí que hay un GTA en EGDQ Ninja, está el 3, si no me equivoco. Grand Theft Auto 3, sí. Así que... ¿Pero y se hace el horario? Aquí vemos como tiene que ir esquivando esos cráteres o bolas de fuego volcanes del suelo. Y mientras seguir con la pelea, como habíamos dicho, es una pelea muy complicada. También, debido a que está haciendo despedos, le faltan ítems, no ha farmeado experiencia, aunque sea mucho nivel, se nota. No es tan fuerte como debería serlo. Eso es. Ahí ha usado una cámara de vida. Y ahí vemos que puede mantenerse en el aire con la plataforma que crea, para evitar el daño de esa lava. Vamos a ver si queda muy poquito ya de esta boss fight. Sí. Ahí está. Sabre le ha caído ya. Y vamos a ir entrando en la última fase. Y se va a pasar de la hora, probablemente. Tiene pinta. Pero bueno. Muy buena run de todas formas. Recordemos que está en una maratón. Las maratones siempre son distintas a lo que haces en tu casa. No puedes resetear. Ha hecho mis clicks también. Que es normal. Así que muy buena run de todas formas. Y ya estamos llegando al último jefe. Mientras no pase del estimado. No. Del estimado no se va a pasar. Esta última fase. Este último boss, por decirlo así, es bastante sencillo a la hora de hacerlo. Es simplemente esquivar sus ataques y pegarle. Así que... No creo que pase del estimado. Shout out to the German Goliath. Momo. All right. So now we're going to the Absalom flight. So first phase, I'm going to topor slash him to him. Dodge a bunch of attacks. Not dodge a bunch of attacks. Y allá vamos. Crit him. And more times. And there we go. Okay, now... Teoría aburrida. Según me han dicho. Hay que escoger sus ataques y castigarle. Que ya está. Ficar antes de simplemente hacer eso. Aunque sea una pelea rápida. Como vemos, las cinemáticas hacen perder tiempo en un speedrun. Este es el boss final, efectivamente. Come on. There you go. That second phase. Vamos ahí. Igual lo consigue. No. Otra. Ya lo he dicho. Preparaos para darle al timer. A ver si es. Porque esta última fase se lo va a cargar muy rápido. Y ahí vemos a Repair, que es la primera vez que se usa. El cual es una forma magnífica. Y es una lástima no verla más. Es una lástima no verla en el speedrun, pero... una hora 30 segundos. Vamos a poner una hora 30 segundos. Muy buen tiempo. Muy, muy buen tiempo. Un aplauso. Claro, pues para... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero eso es bien. Ha hecho un tiempo bastante. Unos cinco minutos del... Sí, del world record. Ahora veremos el in time probablemente. Pero sí, en torno a cinco minutos también irá. Y bueno, este ha sido el speedrun de... Darksiders 2. Así es. Esos clapas por el chat. Estamos esperando mientras vemos la... Nos acaban de mandar un shoutout a... Al español... Bueno, a este stream. ¿Qué? Mandar un saludo a Ser. Sobre todo. Sí. Mandar un saludo a Ser Sanju, porque... Es speedrunner de este juego y... Le ve bastante a Snowy, así que... Aquí... Esperemos que diga algo también. No caps, que dice... Big fan de GDQ, y lo amo Darksiders. Enjoy. Enjoy. Amén.